Eres hijo de Dios, somos hijos de Dios, somos la niña de sus ojos, lo dice por allí una canción, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, y en donde estés, si Dios tiene un propósito contigo, lo va a cumplir porque Él es Dios, y Él te lo prometió y lo va a hacer, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y fíjate, Dios te dice hoy, Dios, hoy Dios te dice, no temas del futuro, recuerda que Dios cubre con sus alas y te sostiene con sus manos, Él es Dios, todo poderoso, y tú eres su hijo y su hija. Dilo en los comentarios, yo soy hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, y puedes decir amén, gracias Señor, porque soy tu hijo. Sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Dios te guarde.